Bueno, nos acompaña nada más y nada menos que el único, el original, el irrepetible, y el día de hoy con una prueba de fuego enorme, él es Germán Montero. ¡Ese mero! ¡Ese mero! El mero, mero petatero. Desde Mazatlán, Sinaloa, pa'l mundo, sí señor. Desde los mochis, mija, de los mochis de Mazatlán. El estado de Sinaloa, bien contento. Del estado de Sinaloa, exactamente. Bien contento, bien contento. Y me hizo falta algo, el mero, mero petatero, y el de la banda, el más cuero, ¿qué más? Ay, Dios mío. Ah, canicos, oye, sí, me gustó ese, me gustó, me gustó, sí. Está bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. El de la banda más cuero. No creas, no creas que estoy tratando de conquistarte, no somos hombres aquí también. Se me hace que por aquí hay amantes escondidos. Se me hace que sí. Cálmate la boca, mejor vamos a entrevistar a Germancito para que nos diga todo lo que siente en estos momentos y todo lo que ha significado, pues, el día de hoy en su mente parar en un escenario tan importante como la fiesta de la radio. Impresionante, estoy muy contento, estoy muy sorprendido con la respuesta y estoy sorprendido, de hecho, de estar aquí en esta fiesta, Porque a pesar de que tengo un muy corto tiempo De iniciar mi carrera como solista Y ya estar en una fiesta tan importante como es La fiesta de la radio que se hace año tras año Y que me haya tocado el año pasado con la agrupación donde estaba Y ahora como solista, pues para mí es algo impresionante Es una obra de Dios Y pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la gente Que escucha la que buena y que escucha la canción de Amantes Escondidos La de Pensando en Ti, pues bien agradecido Y para nosotras las mujeres Este chamaco es una obra de Dios Por eso lo estamos presumiendo que viene Excelentemente vestido En este día tan especial Con unas botas Con un jean bastante ajustadito Y viene con su playerita bastante bonita ¿Tú te diseñas? Nosotros lo diseñamos ahí en oficina Diseñamos la ropa de nosotros mismos De hecho vamos a sacar una línea de ropa para el fin de año ¡Ay, puro negocio! ¡Qué barra! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Germán Montero Y esta gran banda, mi banda Y pues para decirles que estamos bien contentos de estar en la fiesta de la radio 2008 Muchísimas gracias por la invitación ¡Vámonos, jueves! Vamos a ir para el escenario Ahorita nos miramos arriba Un saludote de arriba a los mochis De arriba a Guamochis Ahora en el 2008 Rápidamente logra colocarse en el lugar de los grandes Ya que su primer sencillo Amantes Escondidos Sube como la espuma colocándose en el gusto del público Que gusta de la buena banda La que buena te presenta en la fiesta de la radio A la revelación juvenil de la banda Germán Montero ¡Germán Montero! ¡Germán Montero! ¡Germán Montero! ¡Ánimo, venga! ¡Germán Montero! Qué bonito yo pensando que volvías Te preparé una fiesta de colores Te quería Pero todo es blanco y negro y fin Por andar pensando en ti Malgasté mi tiempo Te adoré Yo así morí Yo así morí Pensando en ti Creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré Pensando en ti Te llegas y me abrazas al final Te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni en mis sueños dices la verdad Te llevaré por siempre aquí en mi alma Eres el cien por ciento de mis sueños Luego entro a ver la luna y tú la guardas Dentro del corazón como un te quiero Pensando en ti Creyendo que volvías al final Porque lo que mi sueño era real Me ilusionaste hasta el final Yo siempre viviré Pensando en ti Pensando en ti Te llegas y me abrazas al final Y aunque estos días te he deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Eso Venga, venga, venga Muchas gracias, muchas gracias Quiero ver arriba las manos, todo el mundo Acatamos juntos A pesar del pasado A pesar del futuro que no puedo ofrecerte Has dormido en mi mundo sin pensar en tu mundo A pesar de tu angustia la sonrisa inventaste A pesar del silencio nunca me preguntaste Y a pesar de que ya estás con las manos vacías Has llenado mis manos de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Dice Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo ¿Cómo dice? Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Dime que puede hacer que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos Gracias ¡Como viera conmigo! ¡Me están los hermanos! ¡No es lo brando Dime que me he abandonado! ¡A la pregunta Dime! ¡No es lo brando Dime que me Marcelo se mayor ¡No es lo brando Dime que me he abandonado! ¡No es lo bandero Dime que Mera